Estamos en la calle Paunero y Marconi, en San Miguel, como ven, avanzando con las cloacas. Las cloacas de Rosa Mística van a estar terminadas en unos meses. Es una obra muy importante que habíamos dicho que se iba a hacer este año. Estamos muy contentos con los avances y bueno, las seguimos bien de cerca para que no cause mucha molestia a los vecinos y se termine en cuanto antes. Gracias por ver el video.